en la manualidad de hoy de chupa del frasco vamos a utilizar recortes de revista para crear un collage de un bodegón además al utilizar esta técnica podemos hacer una gran variedad de cuadros para decorar cualquier estancia de la casa ya que la creatividad está repleta de posibilidades pero que os guste la manualidad y que la pongáis en práctica muchas gracias y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya hemos terminado nuestro cuadro collage de un bodegón en el cual pues hemos representado un cactus nopal en una maceta. Para ello pues hemos utilizado recortes de revista y hemos combinado los colores y las imágenes que más nos han gustado para crear esta composición. Igualmente pues se podrían utilizar otros materiales como por ejemplo telas estampadas o papel pintado, corcho, etc. para crear unas composiciones mucho más variadas y con mucha más textura, relieve, volumen, eso ya pues al gusto de cada persona. además al utilizar esta técnica lo que conseguimos es sacar de contexto o representar de una manera diferente un objeto cotidiano espero que os haya gustado la manualidad que la pongáis en práctica y recordar que nos podéis visitar en chupadelfrasco.com muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima y Gracias por ver el video.